Para nadie es un secreto que las llantas y otros inservibles son un atentado al medio ambiente y a la salud de la población. Desde la Alcaldía Municipal de Usulután se le continúa dando seguimiento a un proyecto heredado desde la administración anterior. Se trata del centro de acopio de llantas, ubicado en el barrio El Molino. Están siendo recibidas ahí, están bajo techo, no se llenan de agua y eso evita la proliferación del zancudo. Entonces hasta cierto punto sí definitivamente está dando resultado. Aparte también que la empresa interesada en recolectarlas para darle el destino final está también viniendo constantemente a retirar la cantidad de llantas que hayan en el centro de acopio. Por lo tanto pienso que sí, fue muy buena idea de parte del Ministerio de Medio Ambiente y también de la municipalidad anterior haber habilitado el centro de acopio. Y también nosotros darle el respectivo seguimiento. Las autoridades aseguran que desde la actual administración se está haciendo lo posible para que la población tome conciencia y de esta manera se pueda realizar la recolección de llantas, aunque hay personas inconscientes que no acatan esta medida. Nosotros montamos una campaña publicitaria en la que le hicimos el llamado a la población, a quienes se deshacen de las llantas, pues que ahí está el centro de acopio en la entrada principal del balneario El Molino, para que pudieran ir a depositar esas llantas ahí en el centro de acopio. Pero hay gente todavía que le da pereza o que desconoce totalmente el daño que no solamente le están haciendo al medio ambiente, sino a la salud de la población, porque recordemos que las llantas al llenarse de agua son perfectamente criaderos de la larva del zancudo y por ende el zancudo pues también es el que provoca la enfermedad terrible que está dando tantos problemas como es el dengue. Las condiciones de almacenamiento de las llantas es óptima según el funcionario. Además aseguró que la empresa encargada de retirar las mismas ha sido responsable, a pesar de algunos traspiés como la distancia en la que se encuentra. Pues realmente el acopio, ya lo dije, sirve de mucho porque están bajo techo en primer lugar las llantas, no les cae agua ni se llenan de agua. Y en segundo lugar pues Holcín, no solamente Holcín quien recupera esas llantas, sino que son otras compañías también. A Holcín tal vez le hagan un poquito difícil porque venir desde Metapán hasta Usulután está bastante retirado, pero sin embargo el retiro de llantas es efectivo por parte de quienes le dan pues el destino final a esta llanta ya en desuso. Las autoridades municipales de Usulután esperan con ello que las personas acaten las recomendaciones y hagan un buen uso del centro de recolección de llantas y de esta forma se pueda sanear de este tipo de desechos el municipio usuluteco. Informó para Noticieros Sucesos, José Vigile.